Ese bolígrafo que no perdió su tinta Esa amiga que tras muchos años sigue siendo la misma Ese despertar junto a su cuerpo Esa tímida es capaz de ocultar El te quiero más sincero, ese sonido musical Pasando por tu oído ese ruido del crío Traído por Cupido, ese error cometido Del que he podido aprender esa respuesta de hoy A las preguntas de ayer Esa luz matinal que te hace saltar de la cama Esas coquillas que sacan la sonrisa de tu hermana Ese gesto de amistad al hombro con un puñetazo Esos llantos de tristeza terminando en un abrazo Esa frase escrita que termina en una rima Ese aplauso dos manos que te hace sentir por encima Esa primera firma plasmada en tu ciudad Esa inspiración poética por la brisa del mar Ese aire puro respirado en la montaña Y esa caña fresquita que a veces me acompaña Esa libreta vieja que guarda tus primeros versos Esos que te sacan la sonrisa al ser tan absurdo Esos besos en la inocencia de la infancia Y esos besos pasionales fruto de un amor a distancia Esa clásica canción que te alegra la penuria Y esa que te fastidia esos días de alegría Ese consejo hacia la vida enseñado por tu padre Esa sonrisa repleta del orgullo de una madre Esos momentos interesantes vividos por tu abuelo Esa motivación de más que te hace resurgir del suelo Es el cuidado de tu abuela para que no te hagas daño Y esos años sin ella que hacen que el recuerdo duela Esa perla de personas que tengo como amigos Esa musa soledad por la que escribo Esa alegria al jugar con tu primera pelota Esa cultura urbana que me ha enseñado a ser persona Esa reflexión bajo la luz de la luna Ese trozo de corazón que duerme sobre una cuna Ese primer ciego de alcohol traicionero Ese sueño de pequeño de salvar vidas siendo bombero Esos días invernales con el calor de ese solano Y esas noches de verano en las que corre el aire Ese precioso canto de las aves Esas que posan alegres sobre las ramas de sus árboles Esa textura suave de un bonito libro Esa lectura imaginaria la cual te permite sentir Esos litros de tinta gastadas por mi corazón Este niño que pinta con palabras sin razón Ese saber sobre mi ser que me han enseñado Ese placer al ver el trabajo terminado Disfruta de los pequeños placeres que te hacen feliz Aunque el mal te invada Por ello serás capaz de sonreír Al fin y al cabo a la vida Venimos pa' vivir, sufrir No debe tener cabida para ti